Ana Obregón y Raúl Castillo son muy buenos amigos, ambos sí tienen un cariño especial y él ha estado para la actriz en los momentos más difíciles de su vida, así como también en aquellos que fueron sumamente bonitos. La actriz Ana Obregón tiene un cariño muy grande por su gran amigo Raúl, este la acompaña desde hace años en todos sus proyectos y decisiones de su vida, por lo cual están verdaderamente unidos. En las últimas horas fue Raúl Castillo quien compartió una historia junto a su gran amiga Ana Obregón, el relacionista público, ha publicado un recuerdo del 22 de febrero de 2022, donde ambos estuvieron en el programa Mi casa es la tuya. Hoy se cumplen dos años de la emisión Mi casa es la tuya, inolvidable momento, al lado de mi vida Ana Obregón, siempre juntos, gracias, eternas, ales, inolvidable regalo. Soltó Raúl Castillo en esta historia de Instagram. La famosa está dando todo de sí para poder criar la mejor manera de Anita.